¡Ya! ¡Hola! Me llamo Alejandro y hoy como antes hicimos el teleresumo sin nomás de la película 1, 2 y 3 ahora lo vamos a hacer de la película 4, 5 y 6 y lo mismo, no voy a hablar, solo voy a hablar un poquito ¡Japé! ¡Siempre las anuncio! ¿Qué? Que así muy bien Bueno, pues si no hablo ya sabéis por qué Hablaré un poco pero no tanto Star Wars, episodios 4, 5 y 6 Priory, con Star Wars Anakin pasó de ser un nene bueno a un adolescente que actúa mal Al temible Darth Vader Después mató a todos los Jedi Menos a alguien que se exigieron por ahí La Teleforman parió a dos pibitos Luke y Leia Los pibitos fueron separados Y un sistema imperialista comenzó a gobernar la galaxia Pero la cosa sigue Y sigue con Episodio 4 Una nueva esperanza El empeño galáctico funcionaba no bien Pero aparecieron algunos subversivos y empezaron a rebelarse Y podríamos interiorizarnos más en las coyunturas gubernamentales explicadas Pero en realidad, es así decir De un lado, están los rebeldes Unos idealistas liderados por la princesa Leia Que es joven, linda y serista de blanco Del otro lado, hay un aparato zarpado del soldado Que controla un villano vestido de negro Darth Vader Sí, es el que ya conocemos de que era un rey Él es el segundo villano más valuado de la galaxia Y tiene el poder de hacer un ruido escalofriante Y la capacidad de ahorcar con la mente Incluso a través del sky La Che Guevara Galáctica es capturada y torturada físicamente y psicológicamente Y para rescatarla Pobrecita Algunos también los conocemos Y son Obi-Wan Kenobi Que está menos marbudo y menos peñado Pero más viejo y más sabio Cintripio Que sigue siendo robot y dorado Arturito Que sigue siendo robot y petizo Y también se suman otros nuevos Chewbacca Que es el lucho peludo que grita Tan solo Como el piloto más canchero de toda la galaxia Y Luke Skywalker Como el verdadero protagonista de la aventura Porque es rubio y se viste de blanco Él es un joven provinciano Que sueñas con triunfar en la gran ciudad Y Obi-Wan A quien parece que se le hizo costumbre Llevarse menores de edad Para cumplir sus sueños Le pide que lo acompañe en la gran aventura Y como Luke No tiene nada que hacer Porque sus tíos adoptivos Fueron brutalmente asesinados Eso va a sinistar En el camino se entera Que le dio unos poderes re locos Y una espada re láser No tan canchera como en los anteriores También se entera que su padre era Como el vejete Un caballero Jedi Pero le chamuyas que el tabaco del oído Lo pasó Después recibe un discutible entrenamiento Música ochentera Guay Mola Lo mandó el canal Que los estaba esperando Con la pose más secret que tenía Por otro lado Obi-Wan se encuentra con Darth Vader Después de 20 años Y vuelven a pelear Pero esta vez Es que pierdas Obi-Wan Que la fuerza te acompañe Obi La muchachada Enfer se llega hasta el planeta Donde se esconden los rebeldes Y se arma un pelotón Con los pilotos más nerds de la galaxia Cuando los malos Están a punto Pero estamos Luke Escucha la voz de ultratumba De Obi-Wan Que le dice que usa la fuerza Como hace no llega Y él dispara justo 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 En el punto débil De la estrella de la muerte Volando a todos los malos A la mierda Bueno Al tono Porque Darth Vader Queda flotando por ahí Y así Con un aplauso Medalla A beso Y una bonita Pero agarrada De los pelos amistad Termina este episodio Pero no las haga Porque la cosa sigue Y sigue con Episodio 5 El imperio contraataca Las aventuras De la muchachada Continúan Luke y Herzog Se convirtieron En zarpados líderes Revolucionarios Que van de acá para allá Intentando derrotar al imperio Luke vive momentos intensos Con los esteriquios de Leia Que le gusta jugar a dos puntas Pero por suerte La ñuñada No le quita tiempo a la acción El imperio lo percibe Por todos lados Hasta que los atrapa Son a los muchachos Este negro Que parecía ser amigo Los cagó Y los entregó A Darth Vader Pero Luke está en otra Él se va a entrenar Con un nuevo maestro Que es nada más Ni nada menos Que nuestro hermano verde favorito El títere Que a pesar de que Volvió a ser un títere Lo prepara con otro Discutible entrenamiento Flashdance Es la banda sonora De Flashdance Hasta que el pegue Siente que sus amigos Están en problemas Y les va a dar una mano En la ciudad de las nubes Está todo re heavy El emperador El villano más villano De los villanos Le pide por Skype A Darth Vader Que le lleve a Luke Para que se pase al lado Entonces prueban El chiche combinado Con Hansolo Contra ella Protagonizan la escena Más romántica Y menos ñoña De la galaxia Más romántica Más romántica Aprende de Anokim El negro Medio que se arrepiente De haber sido tan gárquero Se ayuda a escaparse Pero para Hansolo Es tarde Porque un cazarrecompensas Contratado por el Imperio Se le llega como parte Adiós Han Luke llega para Narvardo Se enfrenta con Darth Vader En otra batalla épica Y zarpada Pero Darth Vader Le lleva a un pueblo Y protagonizan la escena Más reveladora Y por lo tanto Yo soy tu padre Yo soy tu padre No 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 Luke no se adaptó muy bien Y se tira por un agujero En un intento de escape O a suicidio Y por una sucesión De hechos afortunados Fue un escape Y se reúne con sus amigos Y así Con una imagen desolada De la muchachada Termina este episodio Con todo listo Para el cierre de la trilogía Con El regreso de Jedi Esta vez Las cosas se vienen Fulera en serio El Imperio Reconstruye la estrella De la muerte Y supongo que esta vez Reforzaron aquel punto de él Y que los cagó en el episodio 4 O mejor aún No le pusieron punto de él Y encima cayó el emperador Haber comandado la cosa Pero los protagonistas Tienen un asunto pendiente Se van a rescatar A Han solo Y podremos dar más detalles De plan de escape Pero en realidad Fue toda una excusa Para mostrar a Leia Semi desnuda Y entonces se viene El quilombo de verdad La fruta rebelde Con el negro en la cabeza Se va a tirotear La estrella de la muerte Mientras las muchachadas De siempre Se van a desactivar No sé qué coso Que está no sé dónde Y no sé para qué Pero luego Tiene un conflicto personal Se gasta lo del padre Para convencerlo De que vuelva al lado Ocupado de las fuerzas Que sí Que no Que pero unos días Si me pueden contar Si qué sé yo Cuestión que el emperador No los deja ponerse mucho el día Y los pone a pelear Y empieza así La fuerte batalla Más arpada de la saga Se complica la cosa Para las naves Porque Pero la oportuna ayuda De unos ositos Trogloditas Les permite desactivar Me encantan los ositos Son los seawoks Los ositos Son los seawoks Y así Pueden entrar A la estrella de la muerte Y romper todo Luke derrota a Darth Vader El emperador Ataca a Luke Darth Vader Derrota al emperador El emperador Derrota a Darth Vader Dígue así Un acá del Después de una emotiva Reconciliación Muere Que las fuerzas Acompañan aquí Los bolicheviques Se hace emular La nueva estrella de la muerte Dando sin fin Al imperio baláctico Y comienzo el regocijo general Cuando la cosa está más tranquila Les cuenta que Yoda Antes de morir Ah Eso no lo boté Yoda muere de viejo Te acompaña a la fuerza Que hay Yoda Pero antes de morir Le dice a Luke Que leía Eso no Ana Si Alto incesto Pero no importa Nuestros muchachos Tienen más motivos Para festejar Y así Con bombos y patillos Vuelve la democracia Y termina la guerra De las galaxias Al menos Por ahora Porque la cosa Va a seguir En el episodio 7 Esto fue Star Wars Resumido así nomás Si te gustó Compartíslo a tus amigos Si no te gustó Denuncianos con Jorge Lucas La próxima Resumiremos otra cosa Escuchamos sugerencias Hasta la semana que viene Buenas chicas Adiós Buenas chicas